¡Ay, ay, ay! Dice, jarana con sobretiempo, fiesta, fiesta en el municipal ¡Ahí! Aurora me hacía entregado al abandono, a mí que tanto y tanto te he querido Ni tu negra traición me echó al olvido, ni disculpo tu error ni te perdono Ni tu negra traición me echó al olvido, ni disculpo tu error ni te perdono No intentes ya recuperar el trono, que tuviste en mi pecho y lo has perdido Ni tu negra traición me echó al olvido, ¡Ay, ay, ay! No disculpo tu error ni te perdono Ni tu negra traición me echó al olvido, no disculpo tu error ni te perdono Mas yo no podría aunque quisiera castigar como debo a tu infancia Castigala señor con toda tu energía, que sufra mucho pero que nunca muera ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, Aurora, te quiero todavía Por primera hortencia querida te juro que tu eres la dueña de mi corazón Y para que veas que a ti solo te entrego jurando que te quiero y te adoro con cega pasión ¡Eso es! Quiero que sepa mi gloria como te quiero yo a ti De ti deseo nomás besar tus labios en flor Y así juntitos los dos formaremos un nido de amor Y seremos felices mi dulce querer Anda, quiero que sepa mi gloria como te quiero yo a ti De ti deseo nomás besar tus labios en flor Y así juntitos los dos formaremos un nido de amor Y seremos felices mi dulce querer Yolanda, Yolanda Yolanda, qué lindo nombre, ¿quién lo has grabado? ¿Quién ha pintado tu boca? ¿Quién pintó todo? Tengo celos de aquel que con su brocha ha podido pintarte toda, toda, toda Tengo celos de aquel que con su brocha ha podido pintarte toda, toda Pero algún día llegará mi noche buena En que pueda yo tenerte entre mis brazos Y jugaré como pierro a la luna Recogiendo mi corazón hecho pedazos Y jugaré como pierro a la luna Recogiendo mi corazón hecho pedazos Destino cruel, ¿qué vas a hacer? Matarme amor, triste final Quieres poder, pero jamás lo lograrás Paula Rosa verás, lo sientes a ti Y juntos los dos haremos forjar El sueño de amor, será fiel realidad Paula Rosa verás, que nuestro querer Feliz ha de ser, porque ha de saber Que me amó por ti, jamás ha de morir Paula Rosa verás, tú siempre has a mí Y juntos los dos haremos forjar El sueño de amor, será fiel realidad Paula Rosa verás, que nuestro querer Feliz ha de ser, porque ha de saber Que me amó por ti, jamás ha de morir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!